¡Mira! Quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol ¿Qué pasa, J-Lo? Saca lo malo, madre No digas paro, paro Vale la pena, mi amor La pena, mi amor No hay fronteras, celas Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Baby, sí Quiero que el mundo se une Se une Quiero que el mundo se une A mi amor Quiero que el mundo se une A mi amor Se une A mi Mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol